Buenas buenas chavales les habla su colega si desblooderman duque de la mancha de catsup trayéndoles un nuevo vídeo existe la corrupción en el cielo esto es un tema bastante interesante más que nada por el hecho de hello a vos y hasby hotel por lo que hemos llegado a ver en algunos episodios más que nada quiero citar el episodio de familia asesina donde se nos muestra como los querubines no ayudaron o no intercedieron por miss myberry cosa que nos diría que desgraciadamente ella ya estaría condenada al infierno desde su hora de llegada ahora porque existirían tantos tecnicismos y sobre todo tanta burocracia en el cielo el cielo no es como tal que sea corrupto en cierta forma sino que existe un sistema tan aletargado y sobre todo tan antiguo que prohíbe que la mayoría de personas puedan entrar al cielo desgraciadamente el cielo de hasby hotel y geluavos es un cielo un poco más cerrado más más al estilo abránico que a un cielo mucho más liberal que hemos visto en otras caricaturas como en lo que vendría siendo los simpson donde inclusive en un episodio dios estaba hablando con buda y le dijo que quizás y con san pedro y dijo que quizás deberían de dejar inclusive entrar ateos al cielo siempre y cuando sean buenas personas mientras que en el universo de geluavos tenemos un cielo más cerrado y sobre todo un cielo más parecido al de south park donde solo cierto tipo de personas llegan a entrar en geluavos y hasby hotel todavía no se revela una religión oficial porque todavía no ha aparecido nada con respecto a lo que vendría a ser alguna religión ya que los pocos dejos de religión que hemos visto pues nada más vendrían siendo la religión en la cual marta creía que era la católica entre comillas porque ya era satanista y la iglesia que parecía ser una iglesia cristiana la cual irrumpieron blitz milimoxi en el episodio piloto en lo que vendría siendo su comercial entonces como tal todavía no se ha revelado una religión en concreto inclusive el mismo blitz es ateo y no cree como tal que dios exista esto lo dejó en claro en el capítulo piloto entonces que pasa en el cielo realmente dios tiene control de lo que pasa y de quienes entran y quienes no el cielo para quien no lo sepa según la angeología moderna está clasificado en nueve coros celestiales los coros celestiales están subdivididos en ramas como serían los principados los dominios y las virtudes los dominios en este caso sería este asrael el que es el encargado de llevar el alma una vez que muere hacia por decirlo así las puertas de san pedro donde se decide si el alma va a pasar al cielo o se va a ir al infierno ahora los que administran las leyes y las reglas vendrían siendo los querubines ya que los querubines son aquellas potestades quienes rigen el cielo en ausencia de dios o quienes rigen el cielo mientras dios está haciendo otras cosas aunque técnicamente dios sabría lo que los querubines hacen ya que él es omnisciente esto lo podemos ver en el episodio de cherub donde los querubines le niegan el acceso o la entrada a los pobres querubines que terminaron siendo desterrados por el hecho de haber eliminado a su cliente siendo esta la razón principal por la que no podrían entrar al cielo y la burocracia que transcurriría y las reglas tan estrictas que existirían para que un alma pueda entrar al cielo todos estos componentes los que hacen que la entrada al cielo para un alma sea relativamente difícil ya que si el alma en concreto también no está destinada a entrar al cielo que eso ya sería un poco más injusto pues no va a entrar al cielo ya que sin importar que haya llevado una vida correcta recta y sobre todo buena pues va a terminar culminando en algún pecado de índole grave que va a hacer que lo condene al cielo pero eso que lo condene al infierno en lugar de entrar al cielo pero esto ya está más estructurado con el plan de dios que tiene sobre cada una de las personas inclusive puede que dios sea como en los simpson que dice que no estaba prestando atención a lo que estaba pasando y que dejaba que los ángeles estuvieran manipulando todo si vemos esto de esta manera pues podríamos decir que los que realmente están juzgando las almas serían los ángeles los querubines y de cierta manera habría una especie de sub gobierno en el cielo de geluavos hijas bijotel que tendría un orden más estricto ya que dios no le importaría ni mucho menos se daría cuenta de lo que ocurre en el paraíso por dejar todo a sus ángeles siendo que de esta manera pues existiría cierta corrupción y ciertas trabas para que las almas pudieran entrar al cielo siendo el cielo de acceso muchísimo más limitado y sobre todo condenando a la mayoría de los humanos al infierno pero coméntame en los comentarios que es lo que ustedes piensan que si existe corrupción en el cielo que es un mal sistema o que como tal dios ha organizado todo mal les hablo su colega Cyrus Bloderman deseándoles un gran y jugoso día